¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, se abre la sesión. Pueden tomar asiento, por favor. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado, una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Natalia Ivón Acosta Figueroa Gabriela Constanza Almarza Fernández Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Diego Ignacio Bilbao Barnechea Marlis Javiera Brandt Mendoza Tomás Andrés Cacenave Rosales Loreto Carolina Ceballos Tordesillas René Rodrigo Correa Céspedes Gino Ignacio D'Aveño Constanza Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Mariana Sara Espinosa Muñoz Zayda Yanara Galvez Galvez Paula Carolina García Saavedra Rodrigo Alejandro Godoy Arancibia Luis Alcides González Hernández Silvana Beatriz Guerrero Cárcamo Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Pilar Alejandra Gutiérrez Sepúlveda Jorge Antonio Hernández Vera Marcelo Andrés Jara Campos Marco Nicolás Labrín Verdejo Pabla Rocío Lizama Ochoa Dominique Ailín Luan Ramos Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Ingrid Karina Mangeldorf Corvalán Daniela Isabel Matas Ruz Rubén Alfonso Medina Torres Viviana Andrea Melián Melián Rodrigo Andrés Moreno Silva Mauricio Claudio Navarrete y Nostrosa Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. María Daniela de Guadalupe Olivares Adriazola Francisca Andrea Ormeño Loyola Sebastián Ignacio Ortiz Toro Fabiola Soledad Palma Villarroel Valeria Romina Paredes Recavarren Sonia Andrea Parra Pasten Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Patricia Ignacia Pastenes Alvarado Cristian Edgardo Pérez Jara Nicolás Andrés Pizarro Ibaseta Gloria Nathalie Quinteros Carreño Víctor Sebastián Zulicich Lira Catalina Andrea Torres Ruiz Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Miguel Andrés Valdés Millaqueo Miguel Andrés Valdés Millaqueo Nelson Alejandro Zúñiga Jiménez María Daniela Zúñiga Urbina Felipe Andrés Zúñiga Palacios Licenciada y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Sí, juro. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia, don Milton Juica Arancibia, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas y nuevos abogados, señoras y señores. A partir de este momento, y luego de la satisfacción por este logro, nuevas y nuevos profesionales deberán pensar de inmediato y necesariamente acerca del futuro laboral que constituirá la hoja de ruta para su desarrollo personal y del bienestar que procurarán obtener a través de mecanismos que sean los adecuados dentro de la legalidad y la moral. El camino a seguir ya deberán tenerlo preparado, de acuerdo con la vocación que empieza a germinar en ustedes. Para ello, deberán definir las estrategias básicas para determinar la actividad o especialidad que consideren más idóneas y que se ajusten a la expectativa de vida que se han representado para el porvenir. Por supuesto que con el título que se les va a entregar en un momento más, podrán escoger varias alternativas laborales. La empresa privada, el servicio público, la docencia, la diplomacia, la magistratura y el ejercicio libre de la provisión son opciones válidas. En todas ellas, si lo hacen con profesionalismo, con devoción y con honradez, deberán triunfar. Pero el éxito será posible no sólo porque estén mejor preparados para enfrentar las vicisitudes o valeidades que le puede presentar el derecho, sino porque sus conocimientos se encuentran fortalecidos por aquellos principios morales y éticos que son necesarios para enfrentar los conflictos que deberán conocer y resolver y que será el refuerzo ineludible para el goce espiritual de lo que cotidianamente hacemos. Las abogadas y los abogados, cualquiera sea el camino que hayan elegido para su desarrollo profesional, conviven con la tragedia provocada por múltiples factores. La falta de oportunidades que deriva en la pobreza material y que provoca conflictos personales y sociales. El aprovechamiento ilícito de algunos que empobrece a otros. El incumplimiento de los acuerdos celebrados de buena fe. La familia disociada que separa a seres humanos y a ocasiones contiendas irreconciliables. Individuos que desarrollan conductas que desafían a la ley penal, privando a los ofendidos de caros bienes jurídicos, como la vida, la integridad personal, la propiedad, el honor, entre tantos otros. En fin, para dicho ambiente han sido preparados ustedes. Y como dice Ángel Osorio en su clásica obra, El alma de la toga, comillas, el abogado actúa sobre las pasiones, las ansias, los apetitos en que se consume la humanidad, cierre comillas, y pregunta al autor sobre dicho escenario, ¿puede un abogado ser frío de alma? ¿Puede ser emocionable? Y en ambas situaciones contesta no, y ello porque el abogado dice debe saber del dolor, comprender los entusiasmos y ambicionar la felicidad, porque bajo dicho supuesto entenderá y podrá acompañar a los que sufren y esperan obtener la justicia. Nuevas abogadas y nuevos abogados que empezarán a entender de manera directa y personal la tragedia humana, de la que serán paladines para aminorarla, les pido que desarrollen su actividad profesional con entusiasmo, pero con verdadera devoción de juristas para lograr la felicidad de quienes se han acercado a ustedes como la última esperanza de sus vidas, la que será también la de vosotros. Muchas felicidades en el nuevo rumbo de sus vidas y un cariñoso saludo a quienes los acompañan en esta solemne ceremonia, convencidos de que han sido un estímulo permanente de lo que han logrado. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración y será hasta pronto. Gracias.